La compañía Xerox anunció que espera contratar 225 personas para su centro de llamadas ubicado en Colorado Springs. La empresa ACS está expandiendo su fuerza laboral en el estado que ya supera las 1,600 personas. Los interesados pueden visitar nuestra página SomosNoticiasColorado.com y allí encontrarán el link para solicitar estos empleos.